El grupo de animales que tiene mayor número de especies es el filum artrópodos. Los artrópodos incluyen más de las tres cuartas partes del millón de especies de animales conocidas. Vamos a estudiar ejemplos de las cinco clases principales de artrópodos. Los crustáceos, los cienpies, los miriápodos, los arácnidos, que incluyen la mayor parte de arañas y la clase más abundante, los insectos. Los artrópodos son el filum animal que ocupa los hábitats más variados y el que tiene mayor número de especies. ¿Cuáles son las razones de este éxito en la historia evolutiva? Para contestar a esta pregunta, vamos a empezar por los crustáceos, utilizando este cangrejo de río como primer ejemplo. Lo más sorprendente es que su cuerpo está encerrado en un caparazón duro, quitinoso o exoesqueleto, que está articulado para facilitar el movimiento. Esta armadura articulada tiene muchas ventajas. Proporciona protección mientras permite el movimiento. Pero también tiene algunos inconvenientes. El exoesqueleto es un material excretado que no tiene vida y por tanto no crece como el resto del cuerpo. A medida que el animal sobrepasa en tamaño a su duro caparazón, se despoja de él en un proceso llamado muda. Durante la muda, el animal queda indefenso, vulnerable a cualquier ataque. Primero, la piel se separa del exoesqueleto y finalmente el animal se retira de su caparazón. A continuación, segrega una nueva envoltura, ligeramente mayor que la anterior, que se endurece gradualmente. Si se daña algún apéndice del cuerpo de un bogavante, como en esta riña, es probable que el animal, por sí mismo, corte el apéndice. Seguramente, entre muda y muda, regenerará el apéndice perdido, de modo que con el tiempo, aparecerá una pinza completamente nueva. Otra característica del cuerpo es la segmentación. Cada segmento del cuerpo tiene un par de apéndices quitinosos articulados. Estos apéndices son altamente especializados. El primer par son los ojos. Dos pares de antenas funcionan como órganos sensoriales. Después están los apéndices bucales, adaptados para comer. A continuación, vienen las grandes pinzas trituradoras y luego, las patas. La acción de las patas mueve las branquias hacia atrás y hacia adelante, creando una corriente de agua. Aquí hemos retirado una parte del exoesqueleto para poder ver las branquias. Mientras la sangre fluye a través de ellas, el oxígeno es absorbido y el anídrido carbónico eliminado. En este cangrejo de río, hemos extirpado la parte del exoesqueleto dorsal que cubre el corazón y de este modo, podemos ver cómo bombea la sangre. El cangrejo de río se reproduce por medio de huevos. Después de la puesta de los huevos, estos son transportados mediante los apéndices abdominales de las hembras. Luego, los huevos se abren, dejando en libertad diminutos cangrejos de río. Con el tiempo, estos abandonan a la madre y continúan una existencia separada si son capaces de escapar a sus enemigos. Ciertos bogavantes son casi idénticos al cangrejo de río en cuanto a la estructura de su cuerpo. Pero como muchos otros crustáceos que viven en el mar, sus huevos liberan pequeñísimas larvas. Los cangrejos de mar presentan forma achatada, ensanchada lateralmente. La mayor parte de los cangrejos viven en agua salada, pero hay unas pocas especies de agua dulce y terrestres. Este es un camarón, un tipo de crustáceo primitivo. Sus apéndices son menos especializados que los de los bogavantes o los cangrejos de río. Este camarón recuerda a los científicos unos crustáceos primitivos ya extinguidos, los trilobites, porque sus apéndices no están especializados. El trilobite se extinguió hace ya 500 millones de años. Otra clase de crustáceos incluye las pulgas de agua como la dafnia y los copépodos. Y los copépodos. Hay formas acuáticas y terrestres de isópodos. Todos ellos tienen los cuerpos aplanados en dirección longitudinal. En cambio, las pulgas de playa, que constituyen otro grupo de crustáceos, los aranfípodos, tienen el cuerpo aplanado lateralmente. Los cien pies son una clase de artrópodos que viven en tierra. Lo que parecen mandíbulas son en realidad un par de patas huecas modificadas que contienen glándulas venenosas. Estas los ayudan en sus hábitos de alimentación carnívora. La mordedura de este gran cien pies es peligrosa. He aquí un animal que plantea un problema interesante. Es parecido al cien pies pero se llama peripatus. La mayor parte de los zoologos no los consideran artrópodos porque no tienen exoesqueleto quitinoso ni apéndices quitinosos articulados. Sin embargo, se parece a los artrópodos en varios detalles. Por ejemplo, en las minúsculas pinzas quitinosas de los extremos de sus patas que son como las de la oruga. Pero un cuidadoso estudio de estos y otros detalles revela que el peripatus no puede ser clasificado claramente como un artrópodo. Puesto que se parece al gusano nereis debe pertenecer al filum inmediatamente inferior los gusanos segmentados. No obstante, estudios muy detallados han demostrado que no es así y han conducido a los zoologos a colocarlos en un filum propio, el filum onicóforos, intermedio entre los anélidos y los artrópodos. La resolución del problema de hallar dónde encaja el peripatus en el árbol de la vida animal nos ayuda a comprender la relación entre animales tan diferentes como el alombriz y el bogavante. Los miriápodos son una clase de artrópodos terrestres que parecen tener dos pares de patas en la mayor parte de los segmentos del cuerpo. En realidad los segmentos abdominales están fusionados de dos en dos y consiguiente todavía es aplicable la regla general de un par de apéndices por segmento. La clase de los arácnidos incluye las arañas, los escorpiones, los ácaros, las garrapatas, los cosechadores y los cangrejos entre otros. Las arañas constituyen el mayor y más conocido grupo de arácnidos. Son fácilmente distinguibles de los insectos por el hecho de que su cuerpo tiene solo dos regiones principales mientras que los insectos tienen tres. La araña tiene cuatro pares de patas. Los insectos tres. Por otra parte las arañas carecen de tentáculos o antenas y su sentido del tacto está localizado en unas vellosidades muy sensibles esparcidas sobre su cuerpo y apéndices. A diferencia de los insectos las arañas tienen pares de diminutos ojos simples. El número más corriente es cuatro pares. La tela de araña es una de las más peculiares adaptaciones animales para capturar presas. Los hilos de las telarañas son secretados por unas glándulas especiales situadas en la parte posterior del cuerpo del animal. Una vez que la presa ha quedado atrapada la araña puede atacar a placer. Inyecta el veneno de sus fauces en la presa vierte fluidos digestivos de la boca en la herida hecha por la mordedura y sorbe los tejidos licuados de la presa. No todas las arañas usan la telaraña como medio de procurarse alimento. La araña de trampilla usa otra clase de medios. Se esconde debajo de la portezuela y captura la presa que pasa. La especialización es la clave del éxito para los artrópodos puesto que permite a los diferentes miembros del filum adaptarse a casi cualquier situación. El saltamontes es miembro de la mayor y más variada clase de artrópodos los insectos. El nombre insecto se refiere al hecho de que el cuerpo está dividido en regiones tres en total. Aún cuando los insectos presentan muy variados sistemas de vida todo responde al mismo plan básico de los artrópodos. Cuerpo y apéndices encerrados en un caparazón quitinoso articulado. Normalmente aunque no en todos los órdenes poseen dos pares de alas. Las alas les permiten superar barreras físicas y esquivar a sus enemigos. Particularmente bien desarrollados están los apéndices sensoriales de la cabeza las antenas y los ojos. Disponen de dos juegos de ojos simples y compuestos. Los ojos simples distinguen la luz de la oscuridad. Los compuestos forman imágenes. Aún cuando sus ojos no son móviles el saltamontes tiene un amplio campo de visión. La mayor parte de los insectos nacen de huevos. De los huevos de la mosca doméstica salen unas delgadas larvas parecidas a gusanos. En cinco o seis días la piel de la larva se hace más gruesa y empieza el estado de crisálida o de reposo. En otros cinco o seis días una mosca desarrollada sale del estuche de la crisálida. La mosca nace con el tamaño que tendrá toda su vida. Generalmente los artrópodos tienen un ciclo vital muy corto y por consiguiente una rápida evolución. Aún cuando el plan corporal de los artrópodos continúa siendo evidente en todos los insectos existen variaciones que permiten su clasificación en diferentes órdenes adaptados a ambientes múltiples. algunos insectos son herbívoros como estos escarabajos de la patata otros como estos pulgones tupan los líquidos de las plantas los hay que como este mosquito succionan sangre y otros que son carnívoros como esta larva acuática Otros son parásitos y ponen huevos en el cuerpo de otro animal Cuando las larvas de avispa salen del huevo se alimentan del cuerpo que las acoge y emergen a la superficie para convertirse en crisánidas Muchos insectos tienen diversas especializaciones durante su ciclo vital Las mariposas experimentan un proceso de cambio llamado metamorfosis Del huevo de la mariposa sale una larva parecida a un gusano de cuerpo blando que se mueve se alimenta continuamente y crece con rapidez La larva de la mariposa se llama oruga Cuando la oruga se ha alimentado bien ha crecido y ha almacenado una gran cantidad de alimento su cuerpo cambia de forma La crisálida experimenta grandes alteraciones Finalmente sale en el estado de madurez que llamamos insecto adulto En este caso la mariposa El ciclo ha finalizado No en todos los insectos se da una metamorfosis completa pero todos atraviesan por lo menos una metamorfosis parcial Algunas especies de insectos como las hormigas avispas termitas y abejas son sociables y están organizadas en colonias Cada colonia tiene una única reina cuya exclusiva función es la reproducción una especialización que ningún otro miembro de la colonia posee La vida comunal de una colonia de abejas funciona con eficiencia debido a la distribución del trabajo entre los individuos Esto también ocurre en las sociedades de las hormigas herbívoras Sus colonias pueden superar los 600.000 individuos cada uno de los cuales ejecuta unas funciones bien definidas necesarias para la supervivencia de la colonia Algunas obreras cortan las hojas para que sean transportadas hasta el nido Ellas u otras obreras las acarrean por senderos bien definidos hasta el hogar subterráneo de la colonia Dentro del hormiguero otras obreras cultivan un hongo sobre las hojas para convertirlas en el alimento básico de la colonia Las colonias de insectos aquí representadas por un ejército de hormigas tienen también soldados equipados para proteger a los demás La organización social de los insectos se parece a la organización humana pero no sería científico sacar ninguna conclusión porque el comportamiento de los insectos sociales es instintivo no aprendido Su capacidad cerebral es pequeña El tamaño del cuerpo limita el del cerebro y el cuerpo del insecto no puede crecer mucho debido a las limitaciones de su plan corporal Sin embargo dentro de los límites de su estructura corporal y capacidad cerebral los artrópodos han evolucionado hasta convertirse en el grupo predominante de los invertebrados Algunos artrópodos son beneficiosos para el hombre como fuente de alimentos o por sus valiosos servicios Otros especialmente los insectos pueden dañar las prendas de vestir destruir las cosechas y actuar como portadores de enfermedades La vitalidad de los artrópodos desafía nuestros esfuerzos para controlarlos El resultado de este enfrentamiento es todavía incierto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video